Bueno che, acá estamos en la manga pop, este evento impresionante y mirá, estamos caminando por acá y estamos viendo, ¿qué ves? ¿Y este quién es? Ah, listo, desfile, ahí está, desfile modelo, el Deadpool y mirá, este muñeco, pero bueno, ahora vamos a hacer una nota, vamos a hablar con Mati, el geek, que lo quiere mucho. Estamos en el evento, seguimos, viste, la manga pop, y este muñeco todo el día, lo tenemos acá, Mati Geek, Mati Morales, un genio, un amigo, un chabón que lo quiero mucho, sí, vamos para allá, estamos caminando. Contame, ¿a dónde estamos boludo? Ya dije, estamos en la manga pop, ahora quiero que vos, ¿lo conocés a Cris? ¿A él? ¿Lo conocés a él? Yo, no, yo soy un chico de Tapper. ¿Pero vos te conocés a vos? A veces. A veces, a veces. Bueno. Yo soy fantasma, viste, ¿sabes? ¿Y qué hacemos? Ah, contame un poco del evento, boludo, contame qué estás haciendo, percepciones. No, es un evento nuevo, que la verdad que a mí me copa mucho apoyar estos eventos y mostrar un poco lo que ofrecen. Estoy muy contento que por fin se haga algo nuevo dentro de la industria, porque, bueno, siempre lo que se hace son comic-cones, eventos más simples, pero esto es un evento grande. Trajeron una estrella, varias estrellas de afuera, la voz de Goku, también un personaje de One Piece, que eso es muy grosso, un actor de live action. Y además, bueno, todos los locales de venta y artistas, que eso está buenísimo. O sea, a mí me pone re contento estos eventos, ojalá que se vuelvan a hacer, porque la cultura pop y el mundo del coleccionismo necesita estos tipos de eventos. Ah, bueno. ¿Tanto me vas a hablar? Vamos caminando mientras. Y ahora quiero que él me diga, estamos caminando. Nada, su percepción de, como él, no sé si sentís lo mismo que él, ¿cómo te sentís? A ver, a mí me parece que está bueno que traigan otra, o sea, otro show de estas magnitudes al mundo geek en general. Y que es una apuesta arriesgada, y siendo una apuesta arriesgada, ofreció cosas que por ahí, en otro contexto, otros no ofrecen. Pero me parece que está bueno, que la competencia siempre tiene que existir, señores, siempre. Bueno, entonces, para hacer la primera decisión, aprobado por... Cristian. Por Chayán. Por Cristian y por Mati. No, pero bueno, sí, yo estoy hace muchos años en estos eventos y la verdad que... Ah, bueno, pará, ¿qué sos? Yo soy... ¿Qué sos? Sí, hace mucho que venimos a estos eventos y la verdad que me pone contento que... Y aparte este lugar es increíble. Sí, está bueno. Es un lugar espectacular. A ver, tiene sus fallas, tiene sus fallas y lamentablemente de eso también hay que hablar, porque tuvo sus fallas, pero para ser la primera vez, creo que... Sí, como la primera vez de uno, ¿no? Claro, claro, vos cuando la pones por primera vez no sale todo bien. No, yo sale todo bien. Bueno, perdón. No, no, está bien. ¿Vamos otra vez? ¿O está bien? Esto queda, boludo, en mi canal, en cualquier cosa. No, chicos. ¿Cómo está vestido? Perdón, perdón, perdón. Escuchame, la primera... Mirá, para mí no fue tan mal, hablando de cualquiera. No me di letra porque yo sigo. No, seguí, sí. A ver, para ser la primera vez, tuvo sus fallas, obviamente hay mucha gente que seguramente se sintió decepcionada, pero creo que supo ofrecer algo diferente de lo que venían ofreciendo otras marcas que tienen la misma intención, ¿viste? Juntar al mundo geek en un solo lugar. Pero está bueno. Hay que darle otra oportunidad porque por ahí la cosa... Ahora, si después se la mandan otra vez, ya está. Pero hay que dar otras segundas oportunidades. ¿Qué es lo que se mandaron? Porque yo no me enteré exactamente qué... Y sería largo explicar porque hay detalles de la organización que por ahí no... Que fallaron, pero son cosas que pueden pasar haciendo la primera vez. Que suelen pasar, porque en todos los eventos, por más que sean Comic Con... Vos dijiste, hay muchos eventos grosos que se las mandan igual, ¿entendés? Se las mandan igual. ¿De acuerdo? ¿Mucho? ¿Se lo pueden bloquear por ese tiempo? No, pasa nada, pasa nada. Eh... Claro, sí, es normal. Así que, pero para primera vez... Para mí está bien. Es algo que uno se veía venir capaz que pueda fallar tal cosa. Es un $750 para hacer algo tan gratis. Bueno, bien. ¿Bien? Sí. Bien, bien. Ah, queda... Ah, queda... Ah, multiverso. Lo que pasa es que hoy, como entra gratis, también se sumó un poco más gente que apaga... Claro, yo veo... A ver, seamos realistas. Yo lo estoy viendo hoy domingo. No vine el sábado y el viernes. Hoy domingo, por lo menos el aire se siente algo fresco. Con sus aristas, pero se siente fresco. Bueno, aprobado. Entonces, bueno, muchas gracias. Redes sociales. Se fue Mati a no sé dónde, pero ya sabemos que... Tira las dos redes sociales. Bueno, dale. Nos pueden encontrar a Mati y a mí en Geek Squad, que es o Geek Plus. Y a mí en Cultura Deeds. Así que, bueno, nada. Los esperamos. Y seguimos. Volver al presente me trae juguete lo hermoso que... Que fue el escolar. Volver al juguete me trae el presente lo hermoso que fue jugar. Le doy gracias a YouTube por este canal. Bueno, estamos acá con dos cosplayers de Hunter X. ¿Sus nombres? ¿Sus personajes? Kurapika. Kurapika y... Leorio. Leorio. Bueno, Hunter X. A ver, ¿el mejor shonen? ¿Sos lo que es shonen, no? Sí, en un principio dudé contra otros. Por ejemplo, siempre me gustó un poco más Full Metal, pero estoy dudando ahora que Hunter es mi favorito. ¿Vos qué opinás? ¿Cuál es mejor shonen? Tirame el mejor shonen. Mejor shonen para mí, Naruto. Sin duda. Naruto, disculpadme. Para mí... ¿Vos lo estás haciendo? A ver. Sí. Te respeto porque estás haciendo alto cosplay, alto personaje de Hunter X. Pero no me puedo decir Naruto. Para mí es Hunter X o uno de los mejores, seguro. Pero, amigo, te venís así y me decís Naruto. Bueno, no me viste cuando vengo de cosplay de Naruto. Bueno, está bien. ¿Y el evento? ¿Qué opinan? ¿Cómo les gustó? ¿Vinieron ayer? ¿Vinieron solo hoy? Hoy solamente. Hoy solamente. La verdad está bueno. Para ser una primera edición se lo veo bastante... Bastante... Bastante prolijo. Bastante completo también. Hay buenos cosplays. Hay muy buenos cosplays. Sí, muy, muy. Sí, sí. Bueno, a ver, redes sociales, así la gente lo sigue. Por Instagram. Sí, yu.cosplay. ¿Y el tuyo? Sao.cosplay Bueno, chicos, les agradezco por la nota. Síganos en redes sociales y seguimos en... Manga Pep. ¿Estamos en la manga Pep? ¿O dónde estamos? ¿O en la cómic? No, mentira. Estamos caminando por acá y nos encontramos... ¿Qué haces, loco? ¿Y este muñeco? Tenés que pagar para usar mi imagen. No se puede, ¿eh? Ah, sí, después te pago. ¿Cuánto? ¿Cuánto cobras? Y después reglamos. Sí, después reglamos. Tenemos a Nico de Cine a Fondo, amigo ya de... De la infancia, ¿qué dices? Y tenemos al compañero... Exactamente de Cine a Fondo, Mati de Cine a Fondo. Ah, ¿listo? Mati de Cine a Fondo. Sí, también. El es el staff original. Lo adquirimos en la nueva adquisición. Nuevo fichaje. La joyita. Bueno, cuéntenos... Cuéntenos cómo la pasaron en el evento, qué es lo que más les gustó. La verdad que me gustó mucho la estructura del evento, el lugar, la verdad que es muy cómodo, la buena onda de la gente y que me pudieron permitir hacer entrevistas a los actores de doblaje que... La verdad, muy buena onda, muy buena onda de ellos, muy dados con las notas, la verdad que fue muy productivo todo. Se reportaron, ¿no? La verdad que sí. Se reportaron con el reportaje. ¡Ah, listo! Cerrame la cuatro. ¿Qué dices? La lástima, bueno, ya se va. Estuvo un ratito ahí, Nico, pero bueno, un ratito. Vino tempranito, tranqui. Vamos, tengo acá. ¿Después de Pank? Sí, de Peder Pank, a mí me copan. No, un capo, Nico, bueno, ya saben, ya lo conocen, así que síganlo en sus redes sociales que es... Cine a Fondo. Oh, hacerme la vocecita que me... me existo, ¿qué dices? ¡Decime! ¡Pará, pará! Dale que me caliento. ¿Qué dices? ¡Decime! Vení, vení, vení. Mirá la facha. ¡Pará, pará! ¡Motrá el look! ¡Pará, pará! ¡Ah, listo! ¡Cerré! ¡Ah, bueno! ¡Montrame el look de Nico! ¿Decime, chon? ¡Vamos! ¡Vamos! Adidas... Elegante Sports. Elegante Sports. Sabe. Adidas 50K, remera 300K, ¿qué dices? Cerramos, mirá. ¿Virá, acá se viene la 11? ¡Decime! Ven. ¿Estamos? ¡Eh! ¡Como estamos hoy! Bueno, seguimos acá en el evento, como siempre. Acá me encontré con estos muchachos que vamos a hacer una especie de tier list de anime. Contame un poquito, ¿cómo es esto? Bueno, la lógica es, rankear estos animes que te van a tocar al azar, sin saber lo próximo que te toca. Exacto. Del 1 al 5. Del 1 al 5 hacemos un rank, sin saber lo que me puede tocar. O sea, vamos a sacar uno. A ver. ¿Este, por qué tiene una X? Porque es para niños. Así es más fácil identificarlo. Ah, no, no, no. Pero puede tocarte un Dragon Ball. Acá. Sí, bueno, no. Ah, remale. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú es el otro, no? Sí. Los Kaba. Primero, ¿no? Es de... ¿Arimé? ¿Animé? ¡Animé, pa! Obvio. Los Kaba. Los Kaba, ¿dónde va? Primero. Sí, bueno. Y no sé lo que... El peso de la historia es. ¡Ey! Es que no puede ir más. Es el peso... Es el peso de la historia. Te gana con la camiseta. Para mí los caballeros es el 5. ¿Qué dice? ¡Tómatela! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién es este? No es un facto, no es un facto. No es un facto ni medio. Es el Evangelion acá. Apuesto es que... ¿Evangelion? ¡Aún te lo cayeron de Evangelion! ¡Pah! ¿Qué le pasa? Puede ser que esté Lane. Puede ser que esté... Ah, ¿puede ser? Evangelion sí, Lane no. Ah. Pero... Acabo vivo. ¿Sabes lo que pasa? Oh, amigo. Acabo vivo. Estás a copas. Ahí. Mejor... Mejor que los caballeros. ¿Qué dice? Te pique... Ah, que no sé, bolet. ¿Dónde pongo? ¿Primero o segundo? Después de que te completes todo, podés cambiar de lugar. ¡Ah! ¿Se puede cambiar? Uno. Uno solo. Yo por las dudas... Lo dejás segundo. Lo pongo acá. Tampoco... No es... Es el peso de la historia. Listo. Sacamos otro. Porque si no, necesitamos toda la vida. ¿Qué es esto? Me he hecho una vida igual. Esto directamente... Es buena, ¿eh? Es buena, es buena. No lo vi igual. Lo pongo último. Bueno, no hace falta. Listo. Último. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Investiga, investiga por ahí. ¡Cokemon! 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 ¡Nuestro destino así bien! ¡No, no, cinco! ¡Ojo! ¡El peso de la historia 2! ¿Qué dices? Esto tiene que estar arriba. Arriba. No, no sé. No, no sé. A mí me parece que hicieron trampa, ¿eh? De claro. Quedó, quedó. Quedó, quedó. 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 Quedó esa, ¿no? Ah, otra vez. Quedó, quedó. Ah, ¿se puede hacer eso? Me lo vio al bar. Ah, está bien. Sí, sí. ¿Me regalaron el mundial? ¿Qué dices? Igual. Pará. Tokio Revenge. Lo vi. Eso es re para vos. No, pará, pará, pará. No lo terminé. Lo vi, más o menos. Fue coincido. Más o menos, posto. Quedó, el primer post. Elegí muy bien, ¿eh? ¡Slamdown! ¡Otra vez pesos! Es el auténtico peso de la historia. Vi las películas impresionantes. Nos dio todo para sacarlos a nivel del... Pero fue sin querer. Es increíble, pero lo diste todo. Y un bueno, chaval. Pará. No, no, no. Ay, no sé. A mí... Este lo podía cambiar, ¿no? Sí. En este caso va a ser así. Tiene que quedar acá, ¿eh? El Andal tiene que quedar acá porque cambiaste de acá acá. Ah, ¿sí o sí? Sí o sí. Es un puesto por un puesto. Un puesto por un puesto. Bueno, está bien. Está muy bien igual, ¿eh? Está bien, viste. Pero no está tan bien. Bueno, esta es la Tier List. ¿Le gusta, chicos? Bueno, seguimos. Ah, no sé si antiguos, pero de la vieja escuela. Bueno, muchas gracias. Chicos, después lo seguimos. Síganlo. Tira. Core.argenta. Core.argenta. Contenido de... Contenido de calidad. Asiática. Sí, y de calidad. En B, manga, todo. Y esto está muy bueno, este juego, que inventaron todo esto en cinco minutos. Me contó así. Sí. Hicimos cinco minutos y hicimos todo. Perfecto. Así que, bueno, nos seguimos acá en este evento. Allá están todos bailando, todo un quilombo. Y nos encontramos con Debbie Bowie, el personaje. ¿Cuál sería tu personaje? Bueno, mi personaje es Jared, de la película Labyrinth, interpretado por Debbie Bowie. Exactamente. Bueno, vos sos fanático de Debbie Bowie, de la película. Contame un poquito. Mira, vi la película por Debbie Bowie, así que digamos que va por ahí. Fan de Debbie Bowie. Sí. Tenemos un tema favorito. Viste que vos decís, este tema lo tienen que escuchar todos. ¿Cuál sería? Es más o menos conocido, pero sería Modern Love, del álbum Les Dents. Bueno, es muy conocido. Sí, bueno. ¿Pero es tu tema favorito o es un tema que... Mi tema favorito, por lejos. Mira, usualmente es Starman, pero es muy conocido, más ahorro con los memes, está muy quemado. Así que, es un tema que me gusta mucho. Y ahora un tema, quizás, no muy conocido. Es del último álbum, que se llama I Can't Give Everything Away, que es el último, último tema. ¿El último álbum? Sí. El evento, ¿qué onda? ¿Qué te parece? Primera vez que vení a evento, me imagino que no, pero ¿cuánto hace que haces cosplay? Bien, tema de eventos, vengo desde hace ya varios años, 5 años más o menos, 5 añitos. Y con cosplay, 24, 3 años más o menos, así, posta a posta. Ah, pero ansías antes, medio así, jodiendo o...? Sí, jodiendo, sí. Ayuda con mis padres, aprendí a coser un poquito y demás. Bueno, con la ayuda de mi pareja y de varios amigos, llegué a donde estoy ahora, digamos, que es un poquito más a nivel, digamos. Bueno, la verdad que te felicito porque está excelente el cosplay y redes sociales para que te sigan al David Bowie argentino. Gracias, digamos. Por él. De redes sería pgjoestar, como pglagarto, pero pgjoestar, el Instagram, y ahí, ¿por qué vamos a ir? Porque si no... Porque si no, ¿qué hay? OnlyFans, el OnlyFans no, 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 no. Bueno, te agradezco, muchas gracias y seguimos en... Venga, pep. Bueno, estamos acá caminando por la manga pop, me encontré... Papa Meritus, Mamá Meritus, ¿sería? ¿Cómo serías? Sí, más o menos lo mismo. Mamá Meritus de Ghost, o GhostVC, primero GhostVC, ahora creo que era Ghost, no sé bien. Ahora es Ghost, ¿no? Ahora es Ghost solo. ¿Los viste a Ghost, que vinieron cuando vinieron acá? Sí, los vi. ¿Fanático? Sí, oigo. ¿De hace cuánto? Más o menos cinco años. ¿Cinco años? Sí. Soy nuevo, soy nuevo. Bueno, viste que Ghost medio que explotó en un momento. ¿Vinieron dos veces, no? ¿Puede ser? No, como tres veces ya. Ah, ya vino como tres. Yo no lo vi tres. ¿Vos también fanática? Sí, hace tres años. Hace tres años. A ver, tiremme su tema favorito. ¿Cuál sería? ¿Alguien ves? Está jodido. No quiero sonar la típica, pero Dance Macabre. ¿Dance Macabre? Ok. Jair Zero. Jair Zero. Jair Zero. Es el segundo álbum. Bueno, la verdad, muy buenos los cosplays vienen ahí. Excelente. A ver, primero, porque yo digo, esto es un evento tipo manga pop. Que decís, acá ven gente de anime y todo eso. ¿Cómo se le ocurre venir de este personaje? Que es como algo muy, no es algo tan de anime o de este mundo. En mi punto de vista quería ser algo más original, quería ser, a ver, yo soy cosplayer hace como dos años y siempre hago personajes de anime y demás. Pero esta vez quise jugar con un lado más instinto. Quería jugármela con algún artista que me gusta mucho. Y nada, o sea, me la quería jugar. Así que era como, dije, bueno, ¿por qué no? Why not? Entonces, la primera vez y me gustó. Muy bueno. ¿Vos? Yo es el cosplay que hago. Hace cinco años, antes de la pandemia, arranqué con el cosplay. Y arranqué así y todavía sigo. Aparte hago otros de terror. Pero eso es punto aparte. Hago eventos de terror. No con el papa. Con otros cosplay de terror. ¿Qué tipo? ¿Fuiste a la oro requispes? Sí, Leatherface. Ah, creo que te conozco entonces. Leatherface, ¿qué más hiciste? Seison. Seison. Clásico. Clásico. Clásico de Legends. ¿Vos qué otro cosplay aparte de este? O sea, de anime, ¿qué hiciste, por ejemplo? No, anime un montón. Es personajes de One Piece, de, a ver, de Shingeki, de Naruto. De muchos anime, o sea, de Pum Pum, que es un manga que lo tengo tatuado. O sea, son de Jensomek. Muy variado. O sea, tengo demasiado. Si me la acuerdo de memoria, no llego más. ¿Cuál sería tu anime favorito? Mi anime favorito, iba a decir One Piece, pero por un trauma que tengo a último minuto por una persona, prefiero decir, Shingeki no Kyo. No, es más de anime de ahora, ¿viste? Yo soy más de los... Sí, no sé, pasa que no, no soy mucho de los mangas y de los anime de ahora, porque como que me engancho más. No, soy de más de ahora, lo que me está diciendo. ¿Eh? Shingeki no, es hace años. Bueno, pero... Bueno, más o menos. Para mí es de ahora. Yo estoy con la... Senseia, ¿viste? Sí, más o menos. Y si no, bueno, si vamos a elegir algo más puntual, algo que todo el mundo lo conoce, bueno, One Piece. La típica. Voy a decir que One Piece, para mí, mira, el mejor Shonen, o sea, estamos haciendo el tema. Para mí, no sé, está entre Hunter X o Senseia, ¿viste? Yo estoy con Senseia. Claro. Comparto Senseia. Comparto Senseia. ¿Es tu favorito? ¿Cuál sería? ¿Favorito Senseia? ¿Senseia? ¿Qué Senseia? Y Dragon Ball es un clásico. Si hablamos de Dragon Ball es un clásico. Chicos, redes sociales. Sí. Bueno, mi nombre, mi red social es Instagram. ¿Viste? Cintia con TH, guión bajo, roa, o sea, R-O-A. Guión bajo. El mío es Emeritus, guión bajo, cosplay. Ah, listo. Vos sos el Papa Emeritus argentino, digamos. Exactamente. Más original, ¿eh? Hay otro que es de Córdoba, que actualmente, en conjunto con esto, hicieron un evento acá en Plaza Francia, que se juntan ahí todos los papas ahora. Hay una banda, ¿viste? Que le hace el tributo, que es Elizabeth, ¿no? Elizabeth y The Good Party. Saludos de paso a la gente de The Good Party. Ahí está. Un saludo. Bueno, muchas gracias por la onda. Y seguimos. Estamos. Estamos. Bueno, este es el final. Este fue el evento. Como ven acá, Manga Pub. En este lugar, el Centro Cultural Buenos Aires, creo que es. Esperamos que sí, que sea ese, no me acuerdo. Pero bueno, no sé yo, una experiencia distinta. Muchos cosplays muy buenos, eso sí, los cosplays excelentes. Y bueno, nada, aquí está, la primera edición Manga Pop 2024. Espero que les haya gustado y... Damos por finalizado el evento de Manga Pop en el canal de Action Direct. Suscríbete, dale like y compartilo. Gracias. Después le tengo que agarpar esto. ¿Sabes cuánto vale? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo apagarme ahora, boludo? Sí, después, después. No, ¿cómo? Sí, sí, después, después. ¡Sí, bueno, va, yo! Volver al juguete me trae el presente lo hermoso que fue jugar. Le doy gracias a YouTube por este canal.